En 13 demarcaciones del país circulan las variantes de preocupación alfa y gamma de la COVID-19 descartándose hasta el momento la presencia de la altamente contagiosa Delta. Susana Castaño nos presenta los detalles. Adelante Susana. Saludos, ascienden a 10 las variantes del COVID-19 identificadas en la República Dominicana. Dos de estas de preocupación, otras dos de interés. Sin embargo, solo se ha detectado la circulación de estas cepas en 20 provincias del país. Estos resultados fueron obtenidos a través de un grupo de muestras enviadas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC de Atlanta y a Brasil, en momentos en que el país recién iniciaba su tercera ola de contagios. Tenemos, por ejemplo, en Santo Domingo, 30 fueron secuenciadas, en el Distrito 14, en Peravia 13, en Barahona 15, Bauruco 2, Santiago 4, Valverde 12, etc. Esas fueron las muestras que pudieron ser secuenciadas. Este es el cuadro resumen de las 113 muestras que fueron secuenciadas. A pesar de que la mayoría de las muestras corresponden a la variante de interés Gamma, las autoridades sanitarias indicaron que su efecto no ha tenido gran incidencia debido a que los indicadores del virus continúan en descenso, atribuyéndolo principalmente al plan de vacunación. En mayo, en el momento que se enviaron las muestras, teníamos apenas unos 800 mil personas con dos dosis. Sin embargo, hoy en día tenemos ya más de 4 millones de personas con dos dosis. Y miren cómo el comportamiento no es el mismo. Durante la rueda de prensa que realiza semanalmente el Ministerio de Salud Pública, presidentes de sociedades médicas especializadas exhortaron que debemos prepararnos para una cuarta ola del virus con la ampliación de camas y la adquisición de otros insumos logísticos. María Trinidad Sánchez, Independencia y Barahona son las tres demarcaciones que a la fecha registran la mayor tasa de positividad. Esa es la información que tengo con esto. Retorno contigo al estudio. Susa, muchísimas gracias con este reporte.